Yo soy la reina de la cumbia, Nathalie Silva El amor como un cóndor bajará, Mi corazón golpeará, Después se irá, La luna en el desierto brillará, Tú vendrás, Solamente un beso me dejarás Quién sabe mañana dónde irás, Quedarás, me pensarás, Yo sé que nunca volverás, Más pienso que no viviré como podré La angustia y el dolor me dejarás, Mi corazón sufrirá y morirá, El amor como un cóndor volará, Partirá y así nunca más regresará, Quién sabe mañana dónde irás, Quedarás, me pensarás, Yo sé que nunca volverás, Más pienso que no viviré como podré Esta es mi cumbia El amor como un cóndor bajará, Mi corazón golpeará, Después se irá, Después se irá, La luna en el desierto brillará, Tú vendrás, Solamente un beso me dejarás, Quién sabe mañana dónde irás, Quedarás, Me pensarás, Quedarás, me pensarás, Yo sé que nunca volverás, Más pienso que no viviré como podré, Mmm, 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 mmm